Buenas tardes, senadora presidenta Castro. Quiero hacer unos comentarios generales solamente. En primer lugar, señalar que es importante que se estén abordando estos temas legislativos sobre los pueblos indígenas. Ya aprobamos esta ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde se empieza a dibujar la idea de los sujetos de derechos. También dos reformas importantes sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas se han aprobado con el objeto de reivindicar el valor de sus creaciones culturales y evitar que sean plagiadas. Y por otra parte, quiero también subrayar que el propio gobierno de la República ha impulsado diversas líneas de acción en favor de los pueblos indígenas, como por ejemplo la autoconstrucción de caminos en los pueblos indígenas, el impulso de la pensión universal de adultos mayores como acción afirmativa desde los 65 años de edad para las personas que viven en los pueblos indígenas, la incorporación de mujeres indígenas a diversos órganos del poder público y de igual manera también la visibilización de la presencia de los pueblos indígenas en la vida pública del país. Para terminar, diría que tenemos diversos debates pendientes. Aquí se han mencionado algunos. Yo quiero mencionar que está el tema del reconocimiento constitucional de las lenguas indígenas, que es un tema pendiente que abordaremos próximamente. Y al respecto, esto es fundamental. No dejemos de observar que se hablan 68 lenguas indígenas en México y algunas están en riesgo de extinción. Es muy importante todo lo que se haga institucionalmente para ellos. Hace unos días la senadora Eva Galás circulaba un video sobre un pueblo que es el Kikapú, que está en la parte norte del país. Y la lengua que hablan apenas la hablan ya algunas decenas de personas. Entonces es importante todo lo que se haga institucionalmente para el reconocimiento y el impulso de las lenguas indígenas, que finalmente es riqueza cultural. Habría que decir que aquí identificamos el castellano como español, pero incluso en España reconocen que hay otras lenguas españolas en aquel país, como el catalán, como el gallego, como el vasco. Creo que es de justicia histórica que reconozcamos que después de 500 años de devastación cultural, se siguen hablando en México 68 lenguas indígenas que se hablaban ya antes de la llegada de los españoles. Gracias.